Bueno, pues buenas tardes. Queremos presentar a los grupos de locales que van este año a formar parte de nuestra Feria de Linares. Como bien ya anuncié en la rueda de prensa que tuvo lugar con mi compañera de festejos Macarena, este año Juventud también va a formar parte de esta Feria y de la forma más atractiva y más cultural que tiene nuestra ciudad y es con los grupos locales. Como bien ya sabéis, llevamos dos ediciones del Crearte donde la demanda cultural es algo muy importante que tiene esta ciudad, un reclamo, y queríamos que esta Feria tuviese una novedad y una de las novedades es que diferentes grupos locales van a participar. Hace unos días convocamos nuestras redes de juventud, una convocatoria que todo aquel grupo local que quisiera formar parte mandara un dosier. Han sido un total de 14 grupos los que han mandado su dosier. Esta mañana, tras la reunión de comisión de informativa, hemos decidido que ningún grupo podía quedarse fuera de esta actividad, dado que nosotros no somos quién para decir quién sí y quién no puede formar parte. La verdad es que son un total de los 14 que han enviado su dosier, 13 son los que van a formar parte. Entonces, para nosotros la verdad es que es un auténtico orgullo que al final se pueda llevar esta actividad. Os voy a decir los grupos y los días que se va a actuar. Las actuaciones van a ser en la caseta multiusos, que este año también es una novedad en la Feria de Linares. Empezamos el 27 de agosto al mediodía con la actuación de Carmen, Articaína, Toni Dublé y Duyotingo. Las actuaciones serán entre las 3 de la tarde y las 7. Las actuaciones del 29 de agosto, VSK, Mohamed Han, Insane, Coberban y Dirti Do. Estas actuaciones tendrán lugar entre las 1 y las 6 de la tarde. Ese mismo día, por la noche, también tendremos dos actuaciones entre las 9 y las 11 de la noche, que será el Sona y Anagrao. Y para finalizar, el día 30 de agosto, entre las 8 y las 11 de la noche, los grupos que ya cierran esta programación de conciertos, será Fundido a Negro, La Cuenta a la Vieja y Los Cultura. De todos, como ya he bien informado, de todos los grupos que han participado, solo estamos a la espera de poder confirmar, como bien sabéis, por temas de trabajo muy complicados muchas veces, poder meter en estos días. Por lo demás, todos los grupos están en este cartel de conciertos y la verdad es que agradecemos muchísimo que haya tenido este éxito de convocatoria. Otros grupos se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que por temas de vacaciones o de trabajo no van a poder formar parte de esta actividad, pero que también nos felicitan porque hayamos tenido esta gran iniciativa. Yo simplemente decir que animo a todos y a todas a que asistamos a los conciertos, a que arropemos y apoyemos a la cultura de Linares y a nuestros grupos, que creo que es muy importante. Gracias. 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 Gracias.